bienvenidos nuevamente aquí a cotilleando yo soy el chisme cotilla y aquí tenemos a nuestro lado a nuestro amigo y vecino el mudito os vamos a contar un nuevo chisme musical hot wall y totoy el frío ellos lanzaron este pasado 22 de noviembre hace unas horas un nuevo sencillo al cual es titulado una llamada este gif fue publicado en el canal de youtube de hot wall y ya cuenta más de 10.000 reproducciones en el momento de la creación de este vídeo hoy en cotilleando antes de empezar déjanos tu like y suscríbete hot wall es un famoso cantante y compositor portorriqueño y también el exponente del género urbano él ha destacado en grandes éxitos musicales como disfruto y amor real y ahora ha lanzado este nuevo tema junto a totoy el frío llamado una llamada por otro lado totoy el frío auricio hernández do valle él es un rapero para que guillero de tan solo 20 años de edad y en la actualidad es uno de estos artistas con más proyecciones de colombia en los comentarios de la canción publicada se puede ver la aceptación de sus fans los cuales comentan cosas como uff el junte que faltaba por otro lado la trayectoria de hot wall se ha definido a sí mismo como un apasionado por lo que hace a él le encanta componer sus propias letras mientras se le escucha y disfruta de la música del género pop dice también que su inspiración ha sido el grupo musical camila el cual está liderado por mario dom y tommy torres si eres fan de host y howard o toy toy el frío comen dejarnos los comentarios abajo antes de despedirnos y te pido que nos dejéis un like que os suscribáis y activáis esta campanilla de notificaciones para no perder de nuestros próximos vídeos nos despedimos aquí mi amigo el mudito y yo el chisme cotilla en cotilleando un saludo y hasta pronto no